Tres. 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 Larasyana. Conociendo otras personas. 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 Hey. Hola. 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 Good dog. Buenos días. 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 ¿Qué está diciendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que tal? ¿Viene usted de Europa? 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 ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de América? ¿Viene usted de Asia? ¿Viene usted de Asia? ¿Viene usted de Asia? ¿Viene usted de Asia? ¿En qué hotel se encuentra hospedado usted? ¿En qué hotel se encuentra hospedado usted? ¿En cuál hotel se encuentra hospedado usted? ¿En cuál hotel se encuentra hospedado usted? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo ha estado usted aquí? ¿Por cuánto tiempo permanecerá 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 usted aquí? ¿Le gusta esto? 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 ¿Está usted aquí de vacaciones? 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 Aquí está mi dirección. 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 Aquí está mi dirección.